Ya está vigente a partir de esta semana, fijo, el horario de atención. A la mañana va a ser de 9 a 12. Y bueno, tenemos tres áreas que están trabajando en este momento. Los martes va a atender oficina de empleo, los miércoles discapacidad y acción social, y los jueves está atendiendo ambiente y energía. Y por la tarde, los martes y jueves, de 6 de la tarde a 20 horas, la señora Lidia Martínez también va a estar atendiendo lo que estos reclamos, sugerencias de vecinos y trámites virtuales. Bueno, este es un plan, un programa, mejor dicho, que empezó por la pandemia, con la idea del intendente y de la gestión anterior de centralizar todo lo que sea deporte, cultura y también las áreas municipales. Y bueno, se fue implementando con la pandemia y nos fue bastante bien. Lo íbamos haciendo en todos los centros vecinales. Se llama .vecine. Bueno, ahora es serio, más o menos lo mismo. Le cambiamos un poco la cara y lo dejamos fijo acá. Vamos a ir probando las áreas que demanda la gente y vamos viendo el tema de los horarios. Pero va a quedar fijo, esa es la idea. Y quién dice el día de mañana que quede algo fijo allá en el norte. María Elena, respecto del área de discapacidad, bien allí Martín compartía cuáles son los días y horarios de atención, pero puntualmente, ¿qué se va a estar prestando aquí desde esta área del Servicios? Bueno, nosotros vamos a venir los días miércoles de 9 a 12. Viene el área de acción social, que comprende también el área de discapacidad. Lo que vamos a hacer son los trámites virtuales que podamos ayudar a la gente. Trámites de ANSES, que por ahí nosotros tenemos mucha demanda en estos trámites. Entonces, lo que es de discapacidad va a ser asesoramiento en general sobre afiliaciones a la obra social de los pensionados, pensiones, certificado de discapacidad, pase libre, pase libre por tratamiento crónico, porque también nos va a acompañar la trabajadora social. Entonces, bueno, con Analia y ella vamos a estar atendiendo. Y también, por ahí dar un poco respuesta a demandas que hemos tenido de visitas a hogares en esta zona. Entonces, bueno, Analia y Soledad se van a dedicar a hacer las visitas y yo quizás a estar un poquito más acá en la oficina para hacer estos trámites que por ahí son virtuales o que hay que cargar en los sistemas de mi Argentina, de Ciudadano Digital, de ANSES, y bueno, poder facilitarle también un poco la accesibilidad para poder realizarlos, ¿no es cierto? La ciudad se extendió mucho. Cuando hacíamos punto vecino, la zona sur era una de las que más demanda teníamos. Y bueno, creo que es buenísimo que podamos tener un punto ya instalado y con horarios, un cronograma armado, para que la gente, bueno, se vaya interiorizando y vaya acercándose y trayéndonos por ahí sugerencias nuevas también, ¿no? Recordemos entonces, para concluir, los días y el horario en el cual se atiende desde el área de acción social. Los miércoles de 9 a 12 horas. Gracias. Gracias por ver el video.